La ley de extinción de dominio lo que establece es que se asegura el bien, se hace un avalúo que queda ahí establecido, el bien se remata, se vende, se subasta, se entrega al pueblo lo que se obtiene y si termina el juicio en el supuesto y resulta que la persona es inocente y le corresponde ese bien que le fue retenido, hay que pagarle.